A ti, a quien llevo tantos años queriendo decir esto, queriendo y no esperando, porque el amor verdadero es ese que no espera nada a cambio, porque mi amor por ti no atienda a distancias, a edades ni al qué dirán, solo son mis manos y las tuyas, mi hombro y tu consuelo, mi paz y tu sonrisa. Porque desde el primer día no he cambiado de parecer y porque esto trata de ser y de estar y de creer y caminar, caminar contigo y con toda la humanidad. Porque en el camino del amor, creas o no creas, es Dios el que todo lo hace posible. Y porque mi amor por ti no es ciego ni invisible, sino que es un amor sin medida que todo lo da. Por eso a ti y a ti y a ti y a ti y a todos. Feliz aniversario. Caritas. 75 años de amor por los demás. Gracias.